¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista, el resto es música. El día de hoy vamos a conversar sobre varios temas, contingencia, salud y también cáncer a la piel. Y qué mejor hacerlo con el doctor Alex Arroyo, de dermatología, además director médico del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. ¿Cómo está doctor? Muy bien, Jorge. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, le invito a comentar que estamos por el cáncer a la piel, que va a ser uno de los principales temas que se va a tratar en la ExpoSol. ¿Dónde se va a realizar la ExpoSol y cuánto? La ExpoSol la vamos a realizar el día 27 de octubre, sábado, entre las 9 y las 14.30 horas, en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, que era el ex-hospital S, el ex-hospital, en el final de Antofagasta. Este está en la Avenida Argentina con General Velasco. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí, concretamente, con las personas que lleguen? Primero, acceso gratuito, quien tenga alguna duda respecto a su piel, respecto a que algo podría significar algo más, ¿puede ir? Claro, básicamente la ExpoSol lo que constituye es una jornada de detección precoz de cáncer de piel y de lesiones que son precursoras. La piel tiene esa propiedad que, cuando está a la vista, nosotros podemos pesquisar con mucha anticipación lesiones que están ya clasificadas y que, con el tiempo, se pueden transformar en cáncer. Y también podemos detectar formas de cáncer que son muy iniciales. Entonces, a través de esta jornada de detección precoz, en la que participan, en el caso, van a ser 12 dermatólogos. Tenemos cuatro que vienen en Santiago, que son profesores de dermatología con muchos años de experiencia. Vamos a poder detectar, frecuentemente, a las personas para que puedan ser tratadas en forma oportuna y no tener que, después de que, sufrido, grandes cirugías o tratamientos complejos, o, en fin de todo lo que pueda derivarse de un tratamiento quirúrgico para un tumor grande. ¿Esta es previa inscripción? ¿Deben llegar solamente ese día gratuito? No necesitan imprimirse. Cualquier persona que tenga inquietud por alguna lesión de piel que ella misma se haya pesquisado o que alguien le ha dicho que tiene algo que no veía antes, que no tiene tendencia a desaparecer espontáneamente o a curar, puede recurrir al hospital. Va a ser ahí atendido por dermatólogos. La entrada es gratuita. Y hay un flujo de pacientes que van a ser informados en el momento que viene, pero básicamente la exposición funciona bajo un proceso de triage, es decir, inicialmente son vistas por un dermatólogo que va a hacer este triage, el dermatólogo de más experiencia en Chile, que es el profesor Poneman, de la Universidad de Chile, de Santiago. Él va a hacer un diagnóstico rápido y le va a asignar a las personas una ruta a seguir, que básicamente son tres rutas. Y de acuerdo a la ruta que le asigne, la persona ingresa a un sistema de flujo en que se le van a ofrecer acceso a sistemas educacionales, se le va a aplicar una encuesta y finalmente va a ser vista por otro dermatólogo, quien va a certificar con mayor detalle el tipo de lesión y lo va a derivar de acuerdo a su sistema previsional de salud, porque esta jornada no incluye tratamiento. Solamente el diagnóstico rico porque el inscrito es un inscrito, o sea, hacer diagnóstico. Y la persona tendrá que, de acuerdo a la hoja de derivación que se le dio a la inscripción inscrita, va a tener que seguir a través de su sistema previsional de salud para conseguir el tratamiento. Doctor, ¿la primera exposición qué año fue? La primera fue en 2004. Y en el 2004, cerca del 10% de las personas que acudieron tenían finalmente alguna situación más compleja, ¿no? Claro, eso es un indicador muy superior al resto del país. Por ejemplo, en Santiago, bueno, a la época en que se hacían un exposor por año, yo lo creé, digamos, acceder a la cifra y de un total de 9.000, casi 10.000 personas que vieron en Santiago encontraron un porcentaje de 4% de lesiones malignas y premalignas. Y en el primer año que hicimos la exposición de Antofagasta era del 10% aproximadamente, y la segunda exposición fue del 19%. Y esta es la tercera, vamos a ver qué sucede ahora, porque... vemos que la incidencia de cáncer de piel no baja, tiene que más bien asumir la que está asociada básicamente al sol, por eso se llama exposol. Doctor, el... hoy día se está hablando de cáncer a la piel, ¿se dejó de hablar hace un tiempo ya del cáncer a la piel? En general, en el ámbito social, en la comunidad, lo que uno detecta es que no está... como que salió del debate el cáncer a la piel, teniendo en cuenta la cantidad de radiación ultravioleta que hay en la región de Antofagasta. Sí, esa es una percepción que es bueno revisar, porque queremos saber, y para eso vamos a aplicar la encuesta, queremos saber no solamente el grado de información que tiene la gente, en general sobre el eventual daño que pueda provocar el sol a ciertas personas, sino que además queremos destacar un poquito más sobre altitudes y sobre conductas finales, porque vemos, por ejemplo, que el grado de información muchas veces no tiene que ver con la conducta de riesgo que tiene la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos en verano acá en Antofagasta que a las doce del día o a la una de la tarde también las playas están llenas de gente bronzándose o tomando sol. Entonces, y no siempre están usando la medida de protección adecuada. Entonces, hay una especie de divorcio entre lo que uno sabe y cómo se comporta finalmente. Y eso queremos investigarlo a qué se debe para poder recomendar o montar normas de salud pública o estrategias de salud pública que sean eficaces. ¿Hay estrategias de salud pública en los últimos años que hayan puesto énfasis en el cáncer de la pila, no? O incluso también un tema que desde esa vería ha estado un poco abandonado. Yo diría que a nivel país no es una prioridad. No podría decir que está abandonado, pero no es una prioridad, porque es prioridad para la segunda región. Pero si nosotros comparamos las cifras de la segunda región con otras cifras que tienen los mismos sistemas de vigilancia nuestro, que es el registro de cáncer, la intensidad o la frecuencia de cáncer de piel es muy superior a la de los registros de otras zonas, como el de Valdivia, el de la octava región del río Mío, y otros que están iniciando. O sea, nosotros siempre estamos muy por encima de los promedios nacionales. Pero como es un problema local, regional, no parece estar en las prioridades de salud pública globales del país. En otros países sí, también es una prioridad salud pública. En Australia, por ejemplo, es una prioridad, porque la relación de temores marinos y de piel es muy alta en la población australiana por los tipos étnicos que viven allí y por la gran población actual que tienen. Entonces, está el acceso a información, a diagnóstico, a enseñamiento, porque uno puede de alguna manera verse limitado por el precio de dimensión en la prioridad país. Nosotros queremos aportar nuestro esfuerzo en esto para situarlo, por lo menos en el contexto regional, en una necesidad. Doctor, si es que uno tuviera que ver la cifra que usted mostró, mencionó del último Exposol, donde cerca de un 20% de quienes fueron a consultar resultaron con algún diagnóstico, algún tema que tiene que tratarse. No sé si es que hay alguna otra enfermedad que tenga una tasa tan alta, otro cáncer que tenga tasa tan alta de detección frente a una consulta. No, no lo hay. No lo hay. La verdad es que no lo hay. Esa es una realidad. O sea, el diagnóstico de lesiones pre-malignas, o sea, que van a terminar en un tumor, si uno las deja evolucionar, y de lesiones malignas en distintos grados de evolución, es mucho más alta que en el topo. Está reconocido. Más alta que en Arica, y más alta que en Ikeke. Yo he participado también en Exposoles y Hacen Arica, y en las cifras que tenemos están considerados también los resultados de Arica, y los nuestros son superiores. Entonces, hay algo especial en la región. No es solamente una causa de tipo étnica, o sea, sería el color de piel, básicamente. No es que hay algo ambiental que genera el mayor riesgo para esta región. Doctor, ¿alguien se puede morir por cáncer a la piel? ¿Es un cáncer particularmente mortal o no? Bueno, afortunadamente el cáncer de piel mata poco. La mayoría de los tipos de cáncer de piel. Hay uno sí que es de muy alta malignidad, que es el melanoma, que la gente lo conoce por el cáncer relacionado con los munares. El melanoma es un tumor muy agresivo, puede tener pocos milímetros de tamaño, 4 o 5 milímetros en la piel, y ya está diseminado. O sea, es un tumor de una agresividad enorme, porque las células tienen una gran capacidad de invadir no solamente la piel, sino también invadir el cambio linfático y órganos a distancia. Entonces, una pesquisa dirigida a identificarte con mente este tipo de tumor es de gran valor, porque asegura una sobrevida adecuada para las personas que puedan pesquizarse en etapas tempranas. Doctor, si nos acercamos al verano, ¿cuáles son los principales errores que usted ve cuando camina por la calle, etc., que comete la gente respecto a no tener consideración sobre el cáncer de piel? ¿Cuáles son los tres principales errores que usted dice, pero cómo es posible que esta persona esté haciendo esto? Bueno, el primer error es el... personas que tienen un... nosotros llamamos fototipo, un fototipo de piel clara, que son mucho más sensibles al sol que están exponiendo un C ahora riesgosa. El Ministerio de Salud ha emitido un mensaje a través de, digamos, de póster, en que recomienda no exponerse durante el verano al sol del mediodía. Establece un horario de seguridad que va entre las 12 y las 4 de la tarde para Antofagasta, la verdad que ese horario habría que ampliarlo. Ese es el primero, ponerse al sol a mediodía en personas que tienen un fototipo sensible a la luz solar. El segundo es concurrir a la playa sin elementos accesorios de protección solar, porque no solamente están las cremas o productos de aplicación en las redes que son fotoprotectoras, sino que están todos los accesorios del estuario, sombreros, lentes. Hoy en día se pueden utilizar ropas que son protectoras y que son, digamos, atractivas. La gente no las rechaza como andar vestido tradicionalmente en la playa. Incluso a los niños se les puede poner ropa de lycra, así que se usa en deportes náuticos. Y eso es fotoprotector. El niño igual se divierte, igual se refresca, pero está mucho más protegido. Y el tercer error es confiar en el quitasol, estando en la playa, para protegerse del sol, porque la arena que está vecina a uno refleja el 30% de la radiación ultravioleta que recibe. Así como una pantalla. Exacto. Y eso significa poder quemarse igual, aunque uno esté bajo el quitasol. Doctor, en general, los espacios públicos de Antofagasta consideran el factor solar al momento de su diseño? Cuando usted los ve, por ejemplo, hace poco inauguraron el Parque Brasil. ¿Usted cree que ese parque debiese tener, al igual que otros parques, mayores espacios de sombra, da la situación particular de Antofagasta o no? Sí, sí. La verdad es que debiera tener más sombra, porque hay también, como lo acabo de mencionar, elementos arquitectónicos que protegen el nivel de la radiación solar. El problema para una zona como Antofagasta es que, aunque uno esté en verano, si está bajo una sombra completa, se siente frío por la risa del mar. Entonces, generalmente, en las construcciones que están en la ría de la playa se usan estos techos matizados en que, con cuadraditos que dejan pasar parte de la luz solar y parte de sombra. Entonces, eso no da frío, pero significa que uno se puede poner en la luz solar. Entonces, ahí hay un tema que hay que conciliar desde el punto de vista de información adecuada y decirle a la persona, no solamente a través de los pronósticos del tiempo que se usan en Chile en el verano y que es a través del índice ultravioleta que ya en los noticiarios lo están publicando, ¿cierto? Dicen riesgo de posición alta y el índice ultravioleta superior a 6, 7. En Antofagasta, en los días de verano, el índice ultravioleta no baja de 14, o sea, el riesgo mucho más nervioso que cualquier playa de la zona central en Chile. En esta época uno se empieza a buscar en la ciudad los somáforos. Recordemos que era una de las soluciones que se había, o al menos una solución del tipo informativo que se había puesto por la ciudad. ¿Usted cree que los somáforos lograron el objetivo de concientizar a la comunidad o hay algo más complejo para concientizar a la comunidad respecto a los riesgos de la radiación ultravioleta? Bueno, uno no puede negar que el informar a la gente es adecuado respecto al riesgo, pero yo personalmente los somáforos tengo una cierta reticencia porque es una inversión demasiado alta. Los somáforos como radiómetros de radiación ultravioleta necesitan, como cualquier otro radiómetro solar, necesitan un programa de mantenimiento muy directo y calibración permanente. Aparte del costo del somáforo, el costo de una mantención adecuada no justifica invertir instalando somáforos en todas las playas. Basta con que Antepagasta tenga uno, un organismo técnico podría ser un organismo universitario o alguna institución de gobierno que tenga un solo somáforo y que publique para todas las playas la incidencia de radiación ultravioleta para ese día. Al igual como las banderas rojas que advierten o verdes, pero una bandera que indique la radiación ultravioleta. Claro, exacto. Eso permitiría tener un buen programa de mantenimiento, lectura mucho más certera y con eso la gente igual estaría informada con instalar un sistema de bandera o de luces igual que un somáforo pero destacada para que la gente sepa que el índice ultravioleta sería peligroso. ¿Cuándo tienen los resultados o van a ser públicos los resultados de esta nueva Exposol de tal cantidad de casos nosotros ya la cifra ya es ¿qué cifra ya es preocupante de detección de personas con algún mal de las que las vayan a visitar? O sea, ya estamos en 19% el último hito digamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros las cifras las podemos tener rápidamente dentro de una semana de hecha la... porque va a ser muy fácil por el sistema de registro que tenemos analizarla y ponerla en una tabla para ver los tipos tumorales y la frecuencia de ellos pero lo que más me interesa también es medir la tendencia si tenemos los resultados de pozole anteriores y vamos a compararla con las de ahora si la tendencia tiende a lanza como ha estado mostrando en todo el mundo en realidad porque se habla de una epidemia global de cáncer de piel ahora a nivel mundial el... vamos a tener que tomar medidas de tipo preventiva mucho más eficaces y eso hay hay que estudiarlo hay que... es un tema complejo en el de la conducta humana frente a una... a una... factor de riesgo como es exponerse al sol exponerse al sol está ligado a un montón de actividades que son atractivas junto a ir a la playa checarse navegar practicar deporte náutico todo eso deporte que son muy atractivos en nuestra región generan un riesgo que está intenso que tiene que ver con la exposición al sol entonces hay que intervenir de manera eficaz en el sentido que la persona pueda tomar conducta segura sin tener que sacrificar lo que más le gusta de la vida al aire libre doctor cuando usted se sienta con... con autoridades en general a plantear las cifras de... de cáncer a la vida ¿cuál es la reacción en general de la autoridad? bueno se preocupan por supuesto y... generalmente en esta época y en este caso en Antofagasta ha estado desde hace yo diría unos cuatro años ha sido una preocupación constante no solamente estacional pero no solamente las autoridades de gobierno sino también las distintas universidades están preocupadas del tema y están colocándolo como un elemento de análisis permanente este año por ejemplo hay varias actividades científicas y de difusión científica en que se trata el tema del sol que se va a analizar desde distintas perspectivas doctor ¿en qué edad se acumula la mayor cantidad de radiación ultravioleta que después termina o deriva en un cáncer de piel? está definido por autoridades internacionales que el 80% de la radiación ultravioleta que uno acumula durante toda su vida lo hace antes de los 18 años de edad y por eso el cuidado tiene que ir dirigido a la niñez y a la adolescencia básicamente bien orientado a los esfuerzos de prevención estaríamos cumpliendo una parte importante de la procesión al sol porque generalmente el adulto tiene conductas más seguras bueno pasa más tiempo cerrado en la oficina hay una menor procesión también pero si usted los ve en la actividad del aire libre las mujeres por ejemplo las mujeres mayores de 20 años se cuidan mucho saben que el sol las hace envejecer más rápido de la piel y se cuidan mucho más usan más filtros solares usan más sombreros tienen muchas más medidas de protección doctor bajo esa lógica en Antofagasta los colegios en Antofagasta deberán ser techados todos los patios sí debían ser y de hecho yo diría que la gran mayoría ya están techados eso se hizo hace varios años y es una muy buena medida lo otro que faltaría intervenir en las actividades educativas escolares es el desfile el desfile de los colegios a cierta hora del día especialmente a mediodía sin una protección adicional hay localidades en las cuales se ha adoptado un sombrero como parte del uniforme escolar lo que es una muy buena medida y podría ser emulada o limitada por otros colegios lentes de sol también o desfilar a otras horas en fin hay medidas administrativas que uno puede aplicar para mejorar la protección de las personas bueno doctor estamos conversando con el doctor Alex Arroyo dermatólogo director médico del hospital clínico de la universidad antofagasta nosotros nos vamos a separar unos minutos a una tanda comercial y ya volvemos en el resto de su música esperemos seguimos conversando con el doctor Alex Arroyo director médico del hospital clínico de la universidad antofagasta y además dermatólogo la primera parte la conversamos sobre la piel la segunda la primera que conversamos de la contingencia ¿cuál es la característica que diferencia al hospital clínico de la universidad antofagasta de un hospital y de una clínica? que siento que en el debate público hay una confusión al llevar los dos nombres ¿entiendes? genera confusión en la comunidad ¿cuál es la característica principal que lo diferencia tanto de un hospital público como de una clínica privada? bueno nuestro objetivo del proyecto del hospital clínico es situar el hospital justo en el en el intermedio de lo que usted acaba de mencionar nosotros pretendemos ser un colaborador de la red pública de salud con todo lo que tenemos disponible tanto en recursos humanos como en infraestructura para poder colaborar por ejemplo en solucionar las listas de espera pero también nos parece importante constituir en una alternativa más económica para la gente que se atiende en el sector privado ahora el hospital el hospital clínico en el centro de antofagasta no tiene fines de lucro es una declaración que hizo del municipio lo que a nosotros nos interesa y lo que a la universidad nos interesa es poder tener un establecimiento de salud que se equilibre desde el punto de vista financiero nada más o sea que no signifique como lo que sucedió con el hospital clínico de la Universidad de Chile en Santiago José Joaquín Aguirre que no signifique un lastre económico que sea insolventable para la universidad o sea cobrar lo suficiente para que el tema se mantenga se mantenga y lo otro que es importante es poder desarrollar toda la actividad universitaria en eso ¿qué significa? ampliar la oferta de grupos para las carreras de pedigrado y generar programas de formación de especialistas que son tan necesarios en esta región tenemos una cadencia notable de especialistas porque dependemos en este momento del atractivo de antofagasta como mercado para los especialistas que se están formando en otras partes del país queremos formar nuestros propios especialistas formando a nuestros propios egresados de las carreras de pedigrado porque son egresados que tienen ciertas características tienen arraigo para la región que es su familia acá entonces para ello es muy fácil mantenerse acá ¿estos especialistas quedarían de alguna forma comprometidos por algún papel estarían obligados a una vez desarrollada su especialidad permanecer en la región? exacto el programa de formación incluye un compromiso como se usa normalmente a través de una cianza de una póliza de seguro en la cual la persona se compromete a devolver un tiempo determinado de acuerdo al tiempo que requiere su formación para devolverle a la región ya sea contratándose en un hospital público o en un hospital universitario dependiendo de las necesidades y de los cupos pero nuestro o sea la selección de postulantes y eso nosotros creemos que es un deber ético que tenemos nosotros tendríamos que priorizar para formarse como especialistas aquellos candidatos que nos den seguridad que van a permanecer en la región mira o sea va a ser un filtro no sé si es escrito pero si un filtro al momento elegir claro y eso esas garantías de seguridad que van a permanecer en la región puede ser como antes se usaba por ejemplo darles en las universidades regionales se les daba para ingresar a las carreras de pregrado un puntaje adicional a quienes fueran de la región para postular a su universidad eso después se eliminó por un acuerdo nacional de las universidades pero nosotros podríamos eso manejarlo racionalmente y de forma adecuada para un ingreso a un programa de formación de especialistas en ese sentido la universidad ya tiene un programa de formación de especialistas de pediatría que funcionan hace nueve años se han formado muchos pediatras y están todos trabajando en el norte del país doctor el tema de los médicos ha sido tema yo creo que con cual persona converse uno indistintamente de su situación económica indistintamente de la situación donde uno vive todos alguna vez tuvieron un mal rato con los médicos ya sea por la atención por hora de llegar ya sea por lo que sea ¿cómo se puede garantizar o sea se puede garantizar se puede poner el foco en la atención al paciente ¿hace falta que se ponga foco en general en la atención al paciente que es atendido en general ¿cree que hace falta o en general está bien? no, no está bien nada de nada eso es lo que usted acaba de mencionar en el tema real y es uno de los elementos de calidad que están incorporando en el nuevo hospital universitario nosotros tenemos un sistema informático que es de última generación y que considera dentro de su registro de calidad de la atención el tiempo de espera del paciente la forma como es atendido o sea como lo atiende el profesional hay ciertas claves que a uno le orientan y digamos se lee a los médicos que se han contratado en el hospital se les dice cuáles son los elementos de calidad por los cuales se les va a medir su desempeño entonces el médico automáticamente al mirar la pantalla sabe que tiene un paciente que está afuera esperando para él de cuánto tiempo lleva esperando en minutos y hasta el segundo la pantalla le va diciendo el paciente que está afuera tiene un minuto 40 segundos esperando entonces nuestro sistema es optimizar eso entendiendo que uno igual eventualmente va a tener que esperar o sea puede llegar a esperar yo creo que las personas que uno conversa está dispuesta a esperar un rato razonable si uno espera para ir al segundo mercado pero no claro pero de repente uno ve lapsos de 3-4 horas y uno se le gusta qué pasó ahora el sistema de la acción de horas considera también está informatizado y los pacientes tienen un tiempo definido en este momento son 20 minutos para ser atendido si el paciente pasa cierto periodo y no se ha presentado para la hora que tiene asignada va a ser reemplazado por el que viene y tendrá que esperar su turno o sea no se le va a negar la atención pero tendrá que esperar o sea no va a haber atención por orden de llegada no ya entonces nosotros queremos probar ese sistema y después empezar a incorporarlo gradualmente en el resto de la atención digamos permear hacia los colegas contarles cómo es nuestra experiencia porque esto pensamos ir detallando regularmente cómo es la experiencia del sistema de atención nuevo y tratar de digamos invitarlos a ver que lo participen porque con eso ganan todas las personas perciben una mejor realidad de atención tienen que esperar menos pueden programarse adecuadamente de acuerdo a sus actividades o compromisos de trabajo lo que pasa es que ahora hay un sistema que está muy muy ya arraigado en que las personas y es la principal queja de los médicos porque los médicos también tienen sus quejas en el sentido contrario dice los pacientes no respetan la hora que tienen dada llegan a cualquier hora exigiendo ser atendidos porque tenían hora más temprano y hay un montón de otras personas que llegaron a la hora entonces crean situaciones muy inconfortables todo doctor es decir alguien que tenga tanto FONASA como ISAPRE independiente del plan de salud va a poder ir a atenderse al hospital clínico en la Universidad Antofaga está entendiendo que va a compensar a ambos lados y el objetivo es atender FONASA cualquier nivel de FONASA A, B, C o D cualquier tramo porque pensamos establecer convenios con FONASA para atender también pacientes de especialidades que son tramo A y B que solamente tienen en este momento derecho a atenderse en el hospital público claro acá estaría la opción va a estar firmado ese acuerdo digamos a través de un convenio en el cual digamos al hospital universitario sería traspasado el mismo monto que es traspasado al hospital regional por esa atención y por supuesto los pacientes libre de elección de FONASA que nos lo traemos C y D van a poder recurrir a la atención en cuanto a ellos lo quieran en esta etapa hoy está abierta la puerta principalmente a estudiantes de la misma universidad claro en este momento básicamente por un tema de marcha blanca y para probar el sistema informático que ha funcionado bastante bien estamos completando la segunda semana y no hemos tenido problemas mayores ninguno algunos detalles básicamente de capacitación pero se ha ido perfeccionando más todavía nosotros no hemos tenido ningún problema en el funcionamiento estamos atendiendo a funcionarios de la universidad de Antofagasta a sus cargas familiares y a los estudiantes de la universidad de Antofagasta doctor el colegio médico a través de doctor Aliro Brao digamos conocido médico antofagastino esta semana llamó o emplazó desde el colegio médico a las autoridades tanto la Seremia de Salud o Servicios de Salud y a la misma universidad de Antofagasta a apurar la puesta en marcha del hospital clínico de la universidad de Antofagasta ¿dónde cree usted que se ha entrabado este tema? bueno hay dos cosas que analizar acá la primera es que la normativa para autorización de establecimientos sanitarios de parte de la autoridad sanitaria se ha complejizado mucho en el último tiempo entonces las exigencias no son como antes hay que tener todo acreditado para poder obtener la autorización sanitaria partiendo desde los ascensores hasta todo todo el sistema de climatización la señal ética para los pacientes el pabellón de cirugía menor las consultas todo tiene que estar autorizado y eso complejiza y retrasa el proceso de autorización sanitaria nosotros hemos cumplido gran parte de esa exigencia y lo que más nos preocupa de la lentitud del proceso de acreditación es que nuestro objetivo de formar especialistas y contribuir a la formación de las profesiones de la salud en el pregrado se retrasa por este motivo nosotros necesitamos atender pacientes en forma integral no solamente la consulta como lo estamos haciendo ahora sino también las soluciones de tratamiento y los estudios analíticos y los estudios de imágenes estamos en posibilidades de empezarlos pero no podemos hacer porque no tenemos todavía autorización sanitaria entonces lo que nosotros queremos es que se acelere este proceso de autorización y poder empezar a hacer nuestro aporte en forma mucho más decidida y real a la salud pública de la región porque evidentemente con una ciudad como Antofagasta que ya tiene casi 40 kilómetros de largo y tener un solo hospital y con los tiempos de charlado que todos sabemos cuánto demora el mantener este hospital anterior digamos con una jurisdicción que atienda a toda la población que está en la zona centro-sur de la ciudad que va creciendo en su afiliación a FONASA porque es la población de Antofagasta que más está tensionándose y jubilando por lo tanto su afiliación a FONASA crece ahora doctor el colegio médico plantea no iba por el lado tan técnico al menos me tocó leer la declaración de ello apuntaba directamente a actitud y predisposición de las autoridades para no agilizar estos procesos pues el BIS de salud incluso estaba revisando el periodo de concesión que tiene el 1100 FONASA hasta al respecto ¿Ustedes han sentido que esto se ha demorado más de lo que debiera demorarse? en parte sí pero yo creo que hay dos situaciones ahí que podrían explicar esa situación la primera es que han habido dos cambios de autoridades de salud eso ha afectado un poco la muerte en marcha claro cuando entra una autoridad quiere interiorizarse bien del tema tendrá su suspicacia para averiguar qué se dio bien qué está pasando pero hace poco hace un poco más de un mes tuvimos otro cambio de autoridad ah claro el director de salud hubo otro cambio sí entonces vuelta otra vez al mismo proceso de empezar a conocer el proyecto cuáles son los alcances pero nosotros tenemos la tranquilidad de que el pronunciamiento de la contraloría respecto al traspaso como dato del hospital a la universidad del hospital antiguo a la universidad es un proceso que está dentro de la legalidad y revisar ese tema nos parece que no ya no procede o sea nos parece que desde el punto de vista jurídico es un tema superado lo que nos apura en este momento es el poder contar con las autorizaciones sanitarias para poder poner en marcha de forma cabal el hospital no solamente proporcionar una parte de la atención de salud sino tenemos un grupo de ginecólogos que están esperando que se autorice la utilización de sus recintos para tomar papel colado para hacer ecografía lo mismo para hacer utilización de mamografía o sea si a ustedes le dan el vamos está todo operativo para partir mañana mismo ya la puesta en marcha propiamente tal digamos sí han podido conversar el tema con el actual director del servicio de salud con la seremia de salud con el intendente se ha conversado este tema o no bueno el intendente tiene una clara actitud de respaldo frente al proyecto el respaldo el mismo que el consejo regional que ha decidido transferencias financieras para poder ejecutar el proyecto en el caso de las autoridades de salud es donde está la mayor revisión y la digamos la posibilidad de considerar reorientar algunos recintos del hospital hacia otros cines ¿cómo es eso? por ejemplo utilizar para proyectos de salud del servicio de salud partes del hospital eso es complejo es complejo desde el punto de vista de donde uno lo mire desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de los recursos necesarios desde el punto de vista de los recursos humanos porque el poder de hacer funcionar un piso o una unidad de un hospital nuevo necesita recursos humanos claro y ese es un tema difícil o sea lo que estarían pidiendo es el servicio de salud es utilizar parte de las dependencias para fines administrativos está con no fines administrativos sino fines asistenciales asistenciales asistencia público digamos pero eso necesita personal ¿y eso estaba contemplado en el proyecto original de traspaso? había un acuerdo con el segundo piso que fue un piso destinado a atención de pacientes coronarios ¿ya? había un acuerdo con el anterior director del servicio sobre cómo gestionar esto para beneficio de las dos instituciones y de los pacientes personales ¿ya? pero eso está en revisión ahora o sea se está volviendo a revisar y lo mismo está pasando con algunos pisos superiores nosotros teníamos algunos proyectos bien definidos y estamos a la espera de que levante en parte las eficazas en parte en parte lo que yo veo que no se ha considerado lo suficiente que es la potencia que puede tener una asociación entre la universidad y el servicio de salud es un proyecto que es muy creativo que puede servir de modelo para otras partes del país y adecuadamente conducido puede ser una solución importante para la atención de salud y el acceso a la atención de especialidades porque va a generar un esfuerzo conjunto de dos instituciones que tienen digamos misiones bien bien distintas si uno los mira desde una perspectiva pero muy comunes porque uno forma los recursos humanos que el otro necesita ¿la suspicacia han dañado el proyecto o la puesta en marcha el proyecto? lo han rechazado lo han rechazado lo han rechazado ¿cuándo ven la luz al final del túnel digamos cuando usted cree o la conversación que han tenido al interior de los hospitales clínicos ya podrían finalmente ya contar con la puesta en marcha ¿hay alguna fecha que le hayan dado la autoridad o que por el mismo ejercicio del protocolo de lo que hoy día está dificultando un poco la puesta en marcha ya haya un plazo hay un plazo no tenemos un plazo con fecha definida pero por supuesto estamos haciendo todas las cuestiones necesarias como para que se pueda conversar digamos cabalmente cuál es la eficacia que podría tener una asociación real en el sentido de poder desarrollar el proyecto universitario completo ahí y los beneficios que se tienen para las dos instituciones y para la región yo creo que estamos hablando más que un beneficio de tipo institucional estamos hablando de un beneficio que se va a terminar rápidamente hacia la comunidad de la segunda región doctora ¿cuánta gente el diseño del proyecto puede llegar a atender desconozco que se cuenta diario o mensual o trimestral ¿cuánta gente puede llegar a atender el hospital clínico universitario? nosotros en este momento tenemos 28 boxes disponibles nuevos para atender eso para quien no lo sabe ¿es poco exacto para un reciente esas características para lo que había para lo que hay? es bastante en este momento nosotros solamente tenemos 12 médicos contratados que están ocupando en horarios parciales porque no todos están con nada completa hay unos trabajan en la tarde otros en la mañana y este estamos atendiendo del orden de los 65 pacientes diarios o sea eso significa hay que multiplicarlo por 30 son casi 2000 pacientes por mes que vamos a atender por supuesto que en un estado de régimen funcionando digamos en forma más completa vamos a poder atender muchos más pacientes y eso va a abrir la puerta hacia muchas otras personas que están buscando otra alternativa que sea más económica que sea de calidad ¿el hospital clínico va a contar con urgencia como uno lo asocia normalmente al hospital o a una clínica? si en el proyecto está pero en la última etapa porque tenemos un servicio de urgencia es complejo necesitamos cualquier hospital para tener urgencia necesita tener pabellones quirúrgicos banco de sangre y un laboratorio funcionando a las 24 horas para poder está contemplado pero en la última etapa en la última etapa ¿cuántas etapas tiene el proyecto? cuando si le dieran la puesta en marcha mañana que la doctoría sabe que ya a partir de mañana hasta ¿cuánto tiempo es el desarrollo total operativo 100% del proyecto? el proyecto tiene cuatro etapas nosotros en este momento estamos en la etapa 1 nosotros le llamamos etapa 0 porque no está generando recursos sino que estamos atendiendo a pacientes y probando sistemas pero esta etapa debiera finalizar a fin de diciembre y a comienzos de enero deberíamos partir con un funcionamiento real con la etapa 1 y en este momento ya se están trabajando ya están prácticamente completos los prediseños que hay que después transformarlo en diseño definitivo de las modificaciones de infraestructura que requiere el hospital para ir digamos habilitando a los demás pisos porque como es un hospital que pretende dar atención de calidad hay que modificar totalmente la estructura actual o sea construir muchos más baños cambiar el estándar de las salas disminuir o sea aumentar la privacidad de las salas no tener 8 pacientes como eran sino tener máximo 2 o 3 por salas o sea todos esos estándares están considerados en el prediseño doctor por último con todo lo que hay la puesta en marcha de los piedras clínicos de la Universidad de Antofagasta el hospital 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 en Calama ¿qué tan fortalecida queda la renta de asistencia en general en materia de salud? todavía quedaría insuficiente porque en este momento la lista de espera de pacientes del hospital en general se espera a los 21 pacientes que salen y claro nosotros entrando en funciones completas podríamos disminuir más el hospital de Calama esa lista de espera pero la brecha de atención de todo tipo pública privada en antofagasta es alta la brecha privada también es muy alta hay mucha gente que está esperando por atención médica de distintos niveles y el sistema en general no 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 escapa todavía de hacer toda esa demanda ¿en la parte privada tampoco está satisfecha? no, tampoco el estudio preinversional que nosotros hicimos para poder darle a esto una dimensión público-privada al hospital nuestro está basado en el estudio de derecha de la atención privada y pública y la verdad que estamos abiertos a todo tipo de posibilidades incluso podríamos tener no solamente alianzas estratégicas con el centro público también con el centro privado porque el centro privado le ha costado mucho crecer en Ciudad de Antofagasta y nosotros podemos representar una alternativa para ofrecerle atención a pacientes que tienen o sea en FONASA o sea en DISAPE pero a un costo menor y de esa manera satisfacer el problema salud que a veces se resulta en una catástrofe financiera para la familia quiero agradecer al doctor que haya estado con nosotros recordemos entonces la fecha de la exposol donde toda persona que tenga alguna mínima duda respecto a su piel va a poder acceder a ella para una revisión o un diagnóstico temprano precoz de cáncer a la piel lugar fecha y hora de la exposol el lugar entonces va a ser el hospital clínico de la universidad de Antofagata que está en avenida Argentina 1962 donde está el hospital antiguo exacto ahí el día sábado 27 de octubre desde las 9 de la mañana muy bien queremos agradecerle por haber estado con nosotros doctor muchas gracias gracias a usted Jorge por esta oportunidad bueno y al resto de las personas auditores de la 97.7 FM les damos la despedida nosotros nos recortamos mañana con panel completo para debatir la contingencia regional el resto es música y la próxima semana una nueva entrevista nos vemos